Amigos, seguimos conversando con el presidente regional de Junín, Vladimir Serrón. Bueno, hablábamos de la reubicación de los pobladores de Morococha. Un poquito para ubicarnos, Morococha es el distrito, es uno de los 10 distritos de la provincia de Yauli, ubicado en la región de Junín. Una parte de la localidad de Morococha se encuentra sobre antiguos asentamientos mineros, túneles antiguos que usan para la extracción minera. Me decía, bueno, que este 20% que, digamos, se resiste a salir al otro lugar donde la minera les ha comprado los terrenos, de todas maneras tiene que salir. Va a tener que salir porque es de interés nacional la explotación de los minerales que están ahí y el Perú tiene un marco legal que tiene que cumplir. Y además yo creo que he sido testigo de que la minera, el arzobispado y también la sociedad civil que integra la mesa de diálogo está totalmente de acuerdo a conyugar que eso sea así. Caso contrario, los pobladores que habitan Morococha no tendrían nunca ni esperanza de mejorar la vivienda porque esa área ya, si no es chino, no lo va a explotar nadie. Entonces este es un gran problema, ¿no? Y lo que se entorpece es que sabiendo que se va a demoler la antigua Morococha, el alcalde actualmente sigue construyendo la compañía de bomberos, la plaza, un policlínico, un estadio, sabiendo que se va a demoler. ¿Pero y usted no está interviniendo en eso? No tenemos facultades porque el municipio tiene autonomía. Quien único puede intervenirlo es la Contraloría o el Ministerio de Economía y Finanzas. Lógicamente dentro de sus facultades, ¿no? Entonces es un tema que ya le corresponde a la presidencia del Consejo de Ministros abordar este tema con su oficina de conflictos que está funcionando. Ahora, ¿qué precedentes puede asentar este caso? Es el primer reasentamiento que se ve en el mundo, ni siquiera en el Perú. Por eso que se ha tratado con mucha delicadeza y con mucha paciencia. Esta mesa de diálogo funciona hasta antes de que nosotros hayamos asumido el gobierno regional. Estoy hablando de hace cuatro o cinco años más o menos. Entonces, nunca se ha optado por la violencia, jamás. Y ha dado buenos resultados. Antes no querían mudarse del 100% al 80%. Ahora el 80% ya está mudado. Entonces, es cuestión de tiempo y de que, bueno, se pueda reflexionar. Lo que debe haber mejores términos de negociación seguramente con los pobladores y con la empresa minera, fundamentalmente, y nosotros entrar como mediadores. El día de ayer ya me he reunido en el Ministerio de Energía y Minas con los funcionarios para coadyuvar a que esto sea de una forma gradual, ¿no? Y nunca se ejerce una presión violenta. Bien, bien, esperemos que se solucione este caso entonces. Entonces, de otro lado, el tema del aeropuerto, la construcción de un aeropuerto internacional en Jundin. ¿Cómo va? El gobierno lo dejó en stand-by el año pasado. Bueno, fue lamentable que el gobierno central tenga que retroceder. ¿Por qué? Perdiendo a la autoridad, perdiendo, quebrando su propio principio de autoridad. Es como si hubieran retrocedido en el tema de la parada, ahí hubiera quedado todo. Hubo un muerto en estos enfrentamientos entre la policía, con la población. Sí, así es. En la parada hubieron tres, pero hubo apoyo político desde arriba. ¿Pero eso qué quiere decir con que en la parada hubo tres? Hubieron tres muertos. Claro, sí. Por eso es un costo social mayor, pero el gobierno central decidió apoyar a la alcaldesa, ¿verdad? Que la alcaldesa... Que tiene un rango de presidente regional, al mudar el tema de la parada. ¿Qué pasaba en Jundin? El gobierno central tenía que haber apoyado la propuesta del gobierno regional, que era realizar unos estudios. Ni siquiera era ejecutar un aeropuerto, era hacer los estudios científicos que determinen dónde debiera situarse la nueva infraestructura, pero de rango internacional. Un ejemplo también. Pero la población, ¿qué es lo que pedía exactamente? ¿A qué se oponía? ¿Por qué se oponía a eso? Ya, la población de Jauja, manipulada por algunos politiqueros, le dijeron que la nueva infraestructura que se pretende hacer con las medidas internacionales iba a cerrar el aeropuerto de Jauja y que Jauja tenía todas las condiciones para ser internacional. Cosa que técnicamente es un imposible hasta hoy en día. Y la prueba más contundente de lo que te digo es que es el único aeropuerto en el Perú que nadie lo quiere concesionar. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero no va a invertir en algo que no le da seguridad aeronáutica porque está violando todas las reglas en esa posición, en esa ubicación, la pista de Jauja. Y segundo, que el Ministerio de Economía y Finanzas para este año fiscal no le ha dado ni un centavo para su mejora y nunca lo va a hacer. ¿Pero y qué ha dicho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? El ministro Paredes un día antes estaba totalmente defendiendo la posición en que se había quedado, o sea, que se hagan los estudios y que los estudios determinen cuál de los dos era el idóneo. O sea, se hace Orcotuna el nuevo aeropuerto o se mejora Jauja para hacerlo internacional, sí cumplía técnicamente, eso era el objetivo. Pero al día siguiente, pues, presionado por el tema social, cambió totalmente. ¿Tiene un nombre propio? ¿Quién está detrás de esto, entonces? Los ex-candidatos perdedores a las alcaldías de Jauja, que quieren coger protagonismo. Porque yo me reuní con el presidente de la República, me reuní con el ministro, en Palacio, los tres. Y se quedaron de acuerdo, estuvieron de acuerdo en primer momento. Y quedaron que Orcotuna tenía que ser el aeropuerto internacional, no solamente por fines comerciales, sino por fines de defensa, que el Estado no tiene un aeropuerto de defensa militar en los Andes del país, ninguno. Entonces, por todo y eso y muchas consideraciones, quedamos así. ¿Y usted qué espera entonces ahora? Bueno, el problema es que este tema va a tener que darse de todas maneras. ¿Se construye sí o sí el aeropuerto en Jauja? Se tiene que construir, en Jauja está construido, pero tiene rango de aeródromo nacional o regional. Pero no cumple criterios internacionales. Entonces, nosotros necesitamos la salida internacional. Ese es el tema. Que ellos sigan siendo nacional o regional, pero que nos dejen construir el internacional. Bien, presidente, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, usted ya hizo las inscripciones de su partido político. Esperamos que cumplan con esta recolección de firmas. No es así, muchas gracias por estar aquí. Bien, amigos, estuvimos conversando con Vladimir Serrón, presidente regional de Junín. Nosotros hacemos una nueva pausa. Regresamos con más.